¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está la tachuela! ¡Es el revolucionario! ¡Es la ley maciza! ¡Es el que nunca romperó! ¡Aquí ya está mi amor! ¡Arriba, elegante, la tachuela! ¡El revolucionario! ¡Vuelta, tonta! ¡Y ahí está! ¡El dueño de nada! ¡Sale reparando al frente! ¡Ahí está el tachuelo llamándole! ¡Ahí vemos al mocho de Colina aguantándole! ¡Mesas orillas! ¡Mesas orillas! ¡Es de Tuz ¡Es de Andasia! ¡Es de Andasia! ¡Y ahí va la Espinita de Acapulco! ¡Enしい maravinsón! ¡Agárese bonito, mira va ¡Chiquito, ya quedona bonito! ¡AOS PARA LOR ¡Y están auch ñáñense! ¡Mírenos, que espectacular! ¡Ahíoh,회 9! ¡Qué impresionante, señoras y señores! ¡Mirá más, el soldado de Kinga Sobranco, el soldado de Kinga Sochores! ¡Qué impresionante, gustosa, vuelve con el aire! ¡Sí, señor, que soldado,¡ista y el soldado de Kinga Sochores! ¡Gracias! ¡Sale muy cabrón del Pequeño Guerrero! ¡Así me disto papá! ¡Hombre malo, qué chungada! ¡Sale muy cabrón del Pequeño Guerrero! ¡Mira mamá! ¡Bien fuerte! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Esta cita es la cabeza y el deseo! ¡Guardá! ¡Ahí está! ¡Guardá! Pués estamos Plata, venlo al salado ¡Hombre malo! ¡Lajuto! ¡Lajuto! ¡Se huele en el pueblo! ¡ние unas unas sonyeras en cuatro! ¡Lajuto! 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 ¡Nicado! ¡Suscríbete al canal! 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 La vuelta la toda, la vuelta la devosta, que bárbaro, que sigue arriba, que siguen peleando. ¡Ahí está! ¡Fuera, querido, querido! ¡Fuera, querido, querido, se va! ¡Fuera, querido, se puede! ¡Ahí está! ¡Este es el platini, aquí planta la vuelta! ¡Aquí viene el espectáculo! ¡Aquí viene, muchachos! ¡Aquí haciendo el movimiento de cintura! ¡Fuera! ¡Ahí está Virito! ¡Fuera! ¡Fuera, cuantos incenarios! ¡Alvaro, alvaro, alvaro! ¡Aquí tiene gratis! ¡Aquí sev etme la intensión, aquí comienza ¡Fuera, querido, se va! ¡Fuera, querido, 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 delinfecto, en la guerra! ¡Aquí va a ser la lucha! 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 ¡Aqu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!